Amaneció, nada pesqué Parecía ser apenas más un día como cualquier otro Estaba cansado, sin fuerzas, desanimado Decidí olvidar todo y parar Dios conoce tu estructura, sabe lo que está haciendo Y aunque sea difícil, no pares, Él te está viendo Recogió todas tus lágrimas y me mandó a hablar Toma lo que te entregó y vuelve para el mar Ahí no es tu lugar ¿Quién mandó a soltar la red? ¿Quién te mandó a parar? Vuelve hacia el mar alto En el lugar de tu vergüenza te voy a honrar ¿Quién mandó a soltar la red? ¿Quién te mandó a parar? Vuelve hacia el mar alto En el lugar de tu vergüenza te voy a honrar Dios conoce tu estructura, sabe lo que está haciendo Y aunque sea difícil, no pares, Él te está viendo Recogió todas tus lágrimas y me mandó a hablar Toma lo que te entregó y vuelve para el mar Ahí no es tu lugar ¿Quién mandó a soltar la red? ¿Quién te mandó a parar? Vuelve hacia el mar alto En el lugar de tu vergüenza te voy a honrar ¿Quién mandó a soltar la red? ¿Quién te mandó a parar? Vuelve hacia el mar alto En el lugar de tu vergüenza te voy a honrar Hijo te voy a honrar En el lugar de tu vergüenza me mandó a la red? Hijo te voy a honrar En el lugar de tu vergüenza te voy a honrar Hijo te voy a honrar La red de tu vergüenza te voy a hablar ¡Vuelve hacia que teِgasemen! En el lugar de tu vergüenza te voy a convertir Gracias.